Hola a todos, si quieres saber cómo elaborar este tutorial, por favor continúa mirando el video. Mil gracias. Vamos a estar ocupando esta paleta de NYX. Y vamos a estar usando este color café. Y vamos a estar usando este color café, que es mate. Vamos a estar usando esta eyeshadow primer, que es de Milani. Ya apliqué el primer de Milani en el párpado, antes de poner la sombra de color vainilla. Ya que hemos puesto nuestra sombra de color vainilla, es momento de pasar al color café claro. Como color de transición. Y lo vamos a estar colocando en el párpado. Es muy importante difuminar nuestros colores. Ahora vamos a estar aplicando el café más oscuro, que es mate también. Y lo vamos a estar aplicando en la esquina de nuestro párpado. Y vamos a estar difuminando. Y vamos a estar aplicando en el párpado. Ya que terminamos de aplicar nuestras sombras, vamos a estar delineando nuestro ojo. Este es un color negro de Milani. También vamos a estar rizando nuestras pestañas y vamos a colocar rímen en las pestañas de arriba y en las pestañas de abajo. Yo ya apliqué mi base que es esta de Maybelline. Yo ya me la apliqué y la difuminé con la Beauty Blender. Ya que la hemos difuminado, vamos a sellar nuestro rostro con un polvo traslúcido. Y vamos a estar contorneando el rostro. Es momento de pasar a rubros. Voy a estar usando este que es el 833. Es de Buen Buen. Es un color rosita y lo vamos a estar aplicando nuestras cachetes. Después es momento de iluminar el rostro. A cualquier iluminador que tengas, ese es el que vamos a estar usando. Voy a estar iluminando las partes altas de mi rostro que va a ser aquí y aquí. Se vamos a aplicar el iluminador aquí en esta parte y vamos a estar iluminando también esta parte del ojo. Así es como quedaremos en esta parte. Así es como se miraría el color mate Lipstick de City Color. Es este. Es el que les digo en moradito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!